Pesel's Copyright C. 1998 Hewlett Packard Company Cuando se trata de perder peso, las mujeres probamos de todo pero muchas de las recetas no nos resultan efectivas debido a que son dietas difíciles de llevar ya sea porque sus ingredientes no. ¿Te agradan del todo o son muy difíciles de conseguir? Si te sientes identificada con eso y quieres perder peso de una manera fácil, natural y muy efectiva, la información que te daremos a conocerte será de mucha ayuda. 5. Beneficios de la manzana verde Consumir manzana regularmente ayuda a acelerar tu metabolismo, ya que esta fruta es un alimento bajo en encalorías y aporta muchísima cantidad de fibra así como vitaminas, minerales y antioxidantes que te ayudan a eliminar la grasa de manera mucho más rápida. 6. La manzana, gracias a su contenido de pectina, ayuda a regular los niveles de azúcar en la sangre y contribuye a la eliminación del exceso de grasa. 7. Un splash de la canela, por otro lado, te ayuda a quemar más grasa, ya que acelera tu metabolismo debido a su poder termogénico. 8. Además, reduce la adiposidad del cuerpo, sobre todo en el cuello y el abdomen. 9. Otra de las propiedades de la canela es que elimina las células grasa y reduce los niveles de azúcar en el cuerpo. 10. Así que la manzana y la canela son una bomba para acelerar tu metabolismo contribuyendo a que pierdas peso rápidamente. 10. Así que hoy te presentamos una receta que además de ser muy efectiva, es deliciosa. 11. Ingredientes 1 Manzana verde chica 3 ramitas de canela 1 litro de agua Preparación muy sencillo, 1. 1. Primero que nada debes poner a hervir los trozos de la canela en el litro de agua. 2. Mientras dejas hirviendo la canela, parte la manzana en pequeños trozos. 3. 1. Una vez que hierva y que el color del agua se vea café, puedes añadir los pedacitos de manzana. Ahora bebe la infusión de preferencia caliente. 3. Lo más recomendable es que tomes esta bebida en ayunas y antes de ir a dormir. 4. Si eres constante, notarás los resultados en un mes. ¿Qué esperas para que la canela y la manzana faciliten tu pérdida de peso? 5. Canela adelazar manzana verde Infusiones perder peso Eliminar grasa Tés desintoxicantes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!